¡Hola a todos! Esta es la más reciente emisión de Comic Quest 96 y cuarto. Les prometemos que los llevaremos al lejano horizonte, donde se reúnen los mundos de la realidad y la fantasía. ¡Empecemos! Y libren batallas épicas. Los bravos son siempre los primeros a morir. ¡Sólo con el amo! ¡Cuén! Allá afuera, en las tierras malas de Necromunda, las únicas leyes son aquellas que se respaldan por el cañón de una pistola. Los peores criminales de los poblados terminan aquí, perseguidos por otras pandillas, pobladores iracundos o comerciantes vengativos por crímenes reales. Se defienden constantemente de las ratas, mutantes, plague zombies y las pandillas de scabbies que habitan los pantanos ácidos y los pozos de desperdicios en el fondo del Hive. Cada día es una lucha de pesadilla por la supervivencia, que por comparación hace que la dura vida en los poblados parezca vacaciones en otro planeta. Ratskins renegados, esclavos escapados y weirds enloquecidos vagan por los yermos y pueden ayudar o atacar otras pandillas, dependiendo de su estado de ánimo. Bandas de redencionistas enfebrecidos montan cruzadas contra las fuerzas de la oscuridad, que ciertamente son abundantes en el Hive, a pesar de que el fanatismo de la hermandad roja también los vuelve renegados. Pero a pesar de que la redención no es para nada amable en sus servicios, los criminales perseguidos temen a los Spiders más que a nadie. El mayor temor de todo aquel que está fuera de la ley es ser perseguido y cazado como un animal para ser mutilado para hacer trofeos y mutilado por simple diversión por los Spiders. Mercados ilegales y fuertes de bandidos están regados a través de las tierras malas, entre las colinas de desperdicios y cascajo. Aquí los más miserables del Underhive conviven, pelean y se matan entre ellos, mientras comercian con sus botines a cambio de bebida, mujeres, armas, drogas e información. Los trenes nocturnos atraviesan zonas tan contaminadas que no pueden ser pobladas. Estas caravanas fuertemente armadas comercian con mutantes o con Ratskins tan fácilmente como con cualquiera. Todos en las zonas malas están peleando por mantener sus pocas posesiones y arrancan tanto como pueden de aquellos que los rodean. Esclavitud, enfermedad, miseria, suciedad y muerte acechan en las sombras para apoderarse de aquellos demasiado débiles, solos o estúpidos como para sobrevivir. En general, el mundo de pesadilla de Necromunda y principalmente el Underhive no es un buen lugar para vivir. Tal vez sus entraba y antifaz, tal vez sean animales parlantes o sencillamente sus vidas sean de cuadrito. Lo importante es quién es quién en los cómics. A continuación presentamos la introducción de Dark's Art Parlor Magazine número uno. La primera publicación periódica encargada de dar a conocer el arte dark. Dark's Art Parlor nos invita a un viaje a través del mundo interno de los misionarios. Aquellos que se encuentran comprometidos a revelar lo escondido, lo secreto, el alma. Algunos son guiados por sueños, algunos por sus miedos, otros por memorias reales o imaginadas. En cualquier caso, no podemos explicar la alquimia de la creación. La belleza es un misterio aún para su creador. Es este misterio el que nos concierne. El significado de la vida está fuera de nuestro alcance. Vemos la forma del mundo por sus sombras. Debemos ver la belleza ahí, creando una atmósfera de teatralidad y magia. Un lugar idóneo para la visita de los artistas. Esto es Dark's Art Parlor Magazine. Dark's Art Parlor Magazine es una publicación encaminada a mostrar los nuevos y antiguos, pero desconocidos talentos del arte dark. Un arte contemporáneo. Una forma de expresión que usa cualquier medio para ser realizada. Pero siempre usando un común denominador. El oscuro mundo de las sombras. Sombras que están en todas las facetas de la vida. En cualquier momento, aunque no las percibamos. Quizás es esto último lo que hace grandes a la gente que habla con ellas. Que las entiende. O que por lo menos las plasma para mostrar su existencia. En Dark's Art Parlor Magazine, los artistas pueden expresar libremente su forma de ser y pensar. Así como exponer su obra. Esto lo realizan mediante magníficas fotografías que expresan desde sueños hasta sentimientos. A través del fotomontaje y trucos diversos hasta impresionantes cuadros al óleo. Cada una de las obras expuestas mostrarán al observador un mundo nuevo y escondido. Un mundo que siempre ha estado presente. Los artistas mostrados van desde los 20 años de edad hasta viejos veteranos de la Segunda Guerra Mundial. De esta manera, podemos ver distintas técnicas e influencias. Algunos, sin duda, siguen los pasos de Giger. Mientras que otros crean nuevos estilos fantásticos. Esta publicación es de muy buena calidad. El único inconveniente es su precio. Seis dólares por revista de 24 páginas. Pero, como es bimestral, da tiempo de recapitalizarse. Por cierto, la mayor parte del arte expuesto está a la venta. Una de las 13 tribus de hombres lobo más temida es el Get of Fenris. Excelentes guerreros de ancestrales tradiciones. Su historia está plagada de actos heroicos y prepotencia exagerada. Pero nadie podrá negar jamás que si Gaia sigue con vida, es gracias a ellos. El Get of Fenris cuenta historias de cómo Gaia miró hacia los lobos de las tierras del norte. Observó el maltrato infligido por los humanos. La forma en que eran atrapados y masacrados por sus pieles. Y entonces, creó al Get of Fenris para vengar a los lupinos. Algunos dicen que si la leyenda es verdad, entonces Gaia creó perfectas máquinas de venganza. El Get of Fenris proviene originalmente de los países escandinavos. Movilizándose con las tribus nómadas para mantener el Impergium. Y en ocasiones llegando a los extremos de aniquilar poblaciones enteras para evitar que los números de humanos crecieran. Se dice que el Get of Fenris mantuvo la tradición del Impergium aún después de que esta práctica fuera abolida. El Get rápidamente aprendió que los hombres del norte eran temibles guerreros. Y superando a cualquier adversario que se les enfrentara, eran los más salvajes de todos. Cuando los nórdicos se movieron para conquistar otras tierras, el Get of Fenris se desplazó con ellos. Aportando sus creencias, conocimientos y habilidades como hombres lobo para ayudar a los humanos. Según fueron internándose en la cultura nórdica, la fueron adaptando y acabaron compartiendo las creencias. Primeramente pensaban que la guerra era una gran manera de conseguir honor. Y que morir en batalla les aseguraba un lugar en el Valhalla. El Get of Fenris sigue creyendo esto en la actualidad. De hecho, ellos son incapaces de huir en una buena pelea. Cuando el Imperio Romano intentó conquistar las tierras en las que los nórdicos habitaban, las tropas del César fueron obligadas a retroceder por los enfurecidos escandinavos y por sus protectores, el Get of Fenris. Las leyendas dicen que un ejército de dos mil romanos fue a batallar contra un adversario diez veces menor y que ningún romano regresó. Según los escandinavos, la victoria se debió a una buena improvisación y a la valentía de sus hombres. Pero el Get sabe la verdad. Realmente la batalla fue ganada por los jóvenes Garú, como se les conoce a los hombres lobo, que realizaban su rito de iniciación. Durante su expansión por toda Europa, el Get conoce a otras tribus de Garús. Los encuentros generalmente acaban con batallas donde el Get salía triunfante, lo cual logró un resentimiento hacia el Get que perdura hasta nuestros días. Para ellos, esto es prueba de su superioridad. Para los demás, esto demuestra que el Get es suicida, sobre todo los Fiana. Ellos fueron sorprendidos por el salvajismo del Get cuando llegaron a sus tierras en Irlanda. Pese al hecho de que el Get of Fenris ha conocido todo el mundo y diferentes culturas, ellos siguen prefiriendo reproducirse con humanos de origen escandinavo y consideran a los demás humanos débiles en comparación. Cuando el Get llegó al nuevo mundo, fueron sorprendidos por la debilidad de las tribus de Garús habitantes en estas nuevas tierras. El Get se sintió con el derecho de batallarlas, para así tener el poder y poder defender el nuevo continente de las fuerzas del Wyrm. Por eso, se apoderaban de los Cairns, los santuarios que sentían estaban en peligro de ser tomadas por el Wyrm. Aún en nuestros días, si algún lugar sagrado es demasiado débil para poder ser defendido por sus guardias, el Get toma el lugar y ellos lo defienden personalmente. Asimismo, las tribus americanas dicen que la violencia del Get es la culpable de traer al Wyrm al nuevo continente. El Get solo ve con respeto a una tribu americana, los Kratan, tribu que fue totalmente aniquilada cuando peleó contra el Wyrm. Las otras dos tribus, los Uctena y Wendigo, según el Get, son tan débiles que el Wyrm, al enterarse de esto, no pudo desaprovechar tal ocasión para llegar al continente. Gracias a esta suposición, las tribus americanas odian a los miembros de la tribu del Get of Fenris. Todo esto forma parte de la tradición oral de los Garú, en el juego de rol, Werewolf, The Apocalypse. Sabemos que es inevitable. Así que, jóvenes, a lavar esos cerebros. Regresamos. A todos los usuarios de la supercarretera de información, la página radioactiva que fue detectada en el Internet hace casi un año, ya ha sido borrada. Ya no existe el peligro de que este virus sea reproducido alrededor del mundo. El futuro de la red ha cambiado. Cambiado, cambiado. De dirección, esta es la nueva dirección electrónica de radioactivo en el ciberespacio. Radioactive, ok. www.radioactivo.com.mx Radioactive, email address. Radioactivo, arroba, confuser.com.mx Un virus que crece día con día y que ahora presenta la primer base de datos del rock en español. Su proceso de reproducción va en aumento. Y la única galería virtual del rock y los conciertos en México. El virus radioactivo está mutando rápidamente. Porque ahora todo el audio es en tiempo real. Esta es la nueva página de radioactivo. La red. En 1996 se aplicarán 87 millones de vacunas. Ayúdanos a cumplir cumpliendo. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Veinticuatro Juegos Deportivos Nacionales de los Trabajadores. Un encuentro fraternal de los trabajadores de México con su fuerza y espíritu de lucha. Veinticuatro Juegos Deportivos Nacionales de los Trabajadores. OAS de PEC Morelos del primero al cinco de mayo. Veinticuatro Juegos Deportivos Nacionales de los Trabajadores. Una coordinación institucional del Congreso del Trabajo. La Comisión Nacional del Deporte. El Instituto Mexicano del Seguro Social. Y el Instituto del Deporte de los Trabajadores. El Instituto Mexicano del Deportivo Nacional de los Trabajadores. ¿Todo listo? Bien, empiecen. Transfundir. Flujo intravenoso. Estable. Transfundir. Nivel de adamantio 29 en 1, señor. Disminuirá, no hay problema. Estable. Voy a compensarlo. Muy bien. Transfundir. Estable. Ritmo cardíaco. Alto. Más de lo esperado. Estable. Transfundir. Infusión actuando. Estable. Transfusión. Infusión. Estable. Ambos estables. Ritmo cardíaco. Aumentando. Eso no es bueno. Supongo que es ANS. Aumenten dos puntos en FENOV. Estable. No, un punto. Masi tendrá gelatina en vez de cerebro. ¿Es algún problema? No lo creo. Logan fue escogido por su notable resistencia. Lo que tenemos aquí es su sistema nervioso autónomo compensando. Es un tipo duro, aún inconsciente. Continúen con el proceso. ¿Qué es eso? Resistencia, señor. Compensen. Resistencia. Mantengan. Sí, mantengan. Equilibren. Transfusión. Bloqueada. Transfusión. Bloqueada. Transfusión por canal auxiliar. Balanceándose. Transfundir. Estable. Actividad cardíaca, señorita Hines. Aumentando rápidamente, señor. Equilibren. Transfundir. Transfundir. Estable. Transfundir. Parece que el ritmo cardíaco en ascenso de Logan está drenando nuestras reservas de adamantio al ritmo de... 53 a 1, señor. Debería ser al ritmo de 24 a 1. Transfusión compuesta. Manteniéndose a nivel 2. En 1992, Barwin Sorsnid creó una obra de arte llamada Weapon X. Es una función tan perfecta de argumento y dibujo, que uno se deja llevar hasta adentrarse en el origen secreto de ese hombre llamado Logan, más conocido como Wolverine. Es una historia acerca de un superhéroe mutante que no tiene ni un solo personaje femenino en traje de baño, ni una escena mostrando al héroe en su colorido traje característico, ni una sola en la que nos dicen qué tan terrible es ser un mutante superpoderoso en un mundo que los desprecia. En fin, Weapon X es una obra de arte que nos muestra cómo los cómics también pueden hacer historia. En esta ocasión, la cantante de Bel Canto, Anneli Marianne Drecker, se une a Tsunematsu Matsui en su álbum Song of Joy para presentarnos In the Maze. En esta ocasión, la cantante de Bel Canto. En esta ocasión, la cantante de Bel Canto. Nos vemos en el Heumen de Bel Canto. En esta ocasión, en ini esta ocasión, realmente preguntas quienes noselectcemos en el которое al final de Bel Canto. Más Ch parts. En esta ocasión, la cantante de Bel Canto. También la cantante de Bel Canto. Más Chupo enero de Bel Canto. Más Chupo enero de Bel Canto del Canto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!